Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí. Es un buen día para todos nosotros, sobre todo es un buen día para el sector, que recupera una actividad ya normal, presencial, después de este año y medio tan terrible que hemos pasado. Para nosotros es muy importante estar hoy aquí apoyando a un sector que es esencial para la comunidad, el sector de la moda, el sector textil, que da trabajo a más de 2.000 personas. Y es un sector, además, que proyecta una imagen de la comunidad que creemos cada vez más necesaria, la imagen de la modernidad, la imagen de la cultura, y una imagen que hemos querido, y este año de manera muy especial, y así lo ha querido la consejera, unir la imagen de nuestra moda, de nuestros diseñadores, con la imagen de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio artístico, de nuestro patrimonio cultural, de nuestros museos, de nuestros lugares emblemáticos del patrimonio. Castilla y León necesita con urgencia esta imagen, que es la imagen de la Castilla real. A veces se habla de Castilla y se habla de cosas que uno no reconoce si vive en esta comunidad. Esta comunidad es diseño, esta comunidad es cultura, esta comunidad es patrimonio, esta comunidad es futuro. Y hoy venimos a apoyar este evento, a agradecer el enorme trabajo de todo el sector, a celebrar la inteligencia, la imaginación de nuestros creadores, y a apoyar, insisto, a un sector que es muy necesario. Se van a combinar dos modelos, que lo va a explicar mejor la consejera que yo, un modelo que vamos a hacer de pasarela digital y el modelo de pasarela presencial, y yo creo que es, bueno, insisto, un día muy especial para todos nosotros, sobre todo para todos los que queríamos volver a vernos las caras, aunque fuera con mascarilla de manera presencial. Yo no sé, consejera, es todo tuyo. Bueno, únicamente decir también, por completar la información, que va a haber 27 desfiles que se han grabado. Hoy se publica la Fashion Films, estos desfiles, en nuestra página web, en la página web de La Moda, de Castilla y León, y también en redes sociales. Se va a mover, como se están moviendo los diseñadores a nivel nacional, a nivel internacional. Esto nos va a permitir promocionar la moda de Castilla y León, y ayudar a un sector, como ha dicho el vicepresidente, que realmente ha sufrido mucho. Más de medio millar de empresas se dedican a la moda en Castilla y León, y es importante que esos 2.000 empleos directos y todos esos indirectos consigan recuperarse y, además, aumentar su exportación y vender la imagen de nuestra comunidad, esa imagen más moderna. Tenemos que adaptar al nuevo consumidor, el nuevo consumidor consume a través de Internet, y este híbrido que nos ha permitido la pandemia innovar en estas pasarelas se va a quedar para el futuro, pero, por supuesto, manteniendo, afortunadamente como hoy, las pasarelas presenciales también. Como saben, hoy también se entregará el premio al diseñador Nobel de la Pasarela de la Moda 2021, así que expectantes por ver la moda de estos jóvenes diseñadores y por poder entregar un premio que le va a permitir, además, hacer prácticas en escuelas internacionales de moda.